Yo creo que estamos haciendo un gran esfuerzo para atender a todos los reclamos. Pusimos en marcha programas que incluso en ninguna contingencia se habían otorgado y creo que estamos trabajando con una gran excelencia. Oiga, ¿los trabajos de la pintada ya culminaron, señor? Los trabajos de la pintada, está concluido el albergue, lo pondremos en funcionamiento unos días más. He dispuesto también el traslado de aulas móviles en tanto se termina el proyecto definitivo. Señor Rosario, ¿no le señala que le corresponde al gobierno del Estado poner el 10% que le corresponde para el pago de las tarjetas de enserio? Nunca lo he negado y nunca he rehusado a mi compromiso, lo sigo manteniendo firme. Yo recibí al delegado de Cedesor. Lo único que le estoy pidiendo al ingeniero José Armenta es que me entregue la lista de quienes somos. Señor, la policía municipal, lo que señaló usted el día de ayer, ¿será nombrado ya el nuevo titular López Valenzuela? Bueno, también se lo dije ayer que de ninguna manera se trata de venir a imponer criterios o de venir a violentar la soberanía municipal. Quiero confirmar que mi relación con el señor presidente municipal siempre ha sido de respeto y de cordialidad y que será el presidente municipal quien en su momento lleve al seno del cabildo, si él y los regidores así lo consideran. Si no, no habrá ningún problema. ¿Hay un plazo para que instale ya a Alfredo Valenzuela como secretario? Pues eso ya lo determinará el señor presidente. Señor presidente, hay una postura negativa. ¿Se va a haber cambios entonces? ¿Están reclamando que se respete la autonomía municipal? Señor presidente, aguantar. Perdón, pero no voy a contestar. A ver, hoy a la mañana tuvimos una reunión con los compañeros de la prensa, ya platicamos. Y también les dije que efectivamente hay una excelente relación con el gobernador. Y lo que planteamos, se lo vuelvo a decir aquí, yo creo que es bastante lo que se ha discutido, lo que se ha visto y lo que se ha declarado. y yo les quiero decir que tanto la federación como es responsabilidad de la federación, del gobierno del estado y del municipio y vamos a seguir trabajando de la mano. Que tengan muy buenas tardes y con permiso. La verdad encontré una región con mucho ánimo de trabajar, platiqué con la gente, obviamente ellos de alguna manera me manifestaban su preocupación por la parte limítrofe que tenemos, pero con el estado de Michoacán, sin embargo, tenemos también ahí montado un operativo permanente, las tres instituciones, tanto el ejército, la policía federal y la policía del estado, para evitar que se dé lo que se conoce como el efecto cucaracha. ¿Qué opinan de un chacazo del camino? ¿Qué opinan de que se respete la autonomía?